Felizmente soltera, la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes asegura estar sola y sin compromisos a pesar de que en repetidas ocasiones se le ha ligado sentimentalmente al actor cubano William Levy No, soltera y feliz Ay, sí, feliz Es una gran persona, pero... pero... no Me cae muy bien, somos muy buenos amigos, pero... pero... Seguramente ya llegará el indicado, van a ver, ya lo conocerán Uy, ¿te pasa la lista? No, mira, no soy tan exigente en cuanto a físico, pero en cuanto al interior sí Es que sí, no hay un gran ser humano, nada más Aunque eso sí, la guapa actriz culpa a los medios de comunicación por su soltería ya que según ella, a raíz de las especulaciones, los galanes no llaman a su puerta Ay, claro que no es cierto, claro que van a seguir... Ay, se están muestrando, pero no es cierto, a mí que me demuestren No, por supuesto que no Ay, yo no sé, mira, yo trabajo, lo único malo de todo esto es que me espantan a mis galanes Así que van a ver, porque el galán dice, ay, bueno, le voy a hablar de aquí No, porque anda con este cuate, ya no, entonces van a ver Por otra parte, la actriz, además de continuar grabando su nuevo melodrama Se da tiempo para hacer labor altruista, cosa que al parecer le da mucha satisfacción Sí, en Gilotepec, que ahí empezamos a grabar la telenovela Ayer nos invitaron a inaugurar un centro de rehabilitación para niños, jóvenes y adultos Entonces, la verdad es que fue un evento súper lindo, con mucho gusto apoyamos Todo esto ocurrió durante un reconocimiento entregado a la actriz por su trayectoria artística Y con estas imágenes regresamos a los estudios de Escándalo TV